¿Y cuáles van a ser las alianzas que se vienen a futuro? Las nuevas generaciones que van a entrar de lleno en el espectáculo y en la política. Hay alta preocupación sobre Flor Viña. Luego de su separación de Nicolás Oquiato, ¿se amigará con Micaela Vichiconte y las dos llegarán a la final del bailando? Me va como el ojo, como la inmensa mayoría de los argentinos que tiene que bancar a este gobierno de cipayos neoliberales que le caiga la vida a la gente todos los días, que caiga el hambre al pueblo trabajador. Carajo. Esperen un minuto que está llegando la temible policía de Jair Bolsonaro. ¿Qué problema hay oficial? Es un falo, es un falo muy portugués. Así que, ¿vos se falan? Quiero contarles que en estos momentos me están apuntando con un arma bastante gruesa. No, no, es unos votos Fernández. No, no. Ay, ay, ay. Amigo, esto se está pudriendo, ¿eh? ¡Ah! Este muchacho es peligroso realmente. Un poco de miedo a veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!